El desarrollo de la finca Santa Marina se presenta como una operación de urgente tramitación. Así se decidió en una reunión de la Junta de Compensación con Flajer en las oficinas de la inmobiliaria, en la que estuvieron presentes José Jesús Cudeiro Mazaira, en representación de la Diputación como gerente de Urbourense, Francisco Castro como representante de Flajer y José Manuel Oliver, técnico en nombre del Consejo. En este encuentro a tres bandas se tomó la decisión de sacar a publicidad la contratación del proyecto de urbanización de la finca, para que las empresas interesadas en el desarrollo y ejecución del proyecto, que ronda los 10 millones de euros, presenten sus ofertas. La idea es que esté tramitado en dos meses para que cuando el Consejo otorgue el visto bueno al modificado proyecto de urbanización, el proceso para hacerlo efectivo esté ya muy avanzado. El anuncio de esta licitación, que se hará constar en los medios de comunicación, servirá para garantizar la publicidad y concurrencia a este proceso. Asimismo, en la reunión mantenida se acordó pedir propuestas para que una empresa se encargue de la contabilidad, libros y situación financiera de la Junta de Compensación.